¡Gracias, Yuri! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente lunes, buen inicio de semana. Así es, aquí iniciamos esta vuelta por la información del planeta. Empezamos en China. Escuchen, tras detectar 12 contagios de la COVID-19, aplicarán 9 millones de pruebas. Esto en la ciudad de Qingdao. Es la primera vez en dos meses que se reportan contagios locales en este país. Presuntamente, los casos están vinculados a un hospital que atendió a pacientes infectados en el extranjero. Pues sí, lo están haciendo bastante bien, aplicar la mayor cantidad de pruebas para poder detectar y poder resolver esta crisis allá en China. Y también pongan atención, el virus permanece hasta un mes en billetes y pantallas del celular. Un estudio en Australia precisa que la temperatura también es un factor que incide en su permanencia. A 40 grados, la carga viral se extingue en algunas superficies en menos de 24 horas. Por eso, le recordamos lo importante que son las medidas sanitarias, el lavado de manos constante y también la sanitización de objetos y superficies. Ya lo vean en su pantalla, estas son las calles de Madrid. Esta mañana, ciudadanos están en contra de las nuevas medidas restrictivas en aquella localidad por el rebrote de la COVID-19. Como le informábamos, la capital española estará en confinamiento por 15 días. No es el único punto de Europa con aumento en los contagios. Gran Bretaña, Italia, República Checa, Francia y Alemania también están en alerta por nuevos contagios. Mientras el mundo enfrenta esta oleada de nuevos casos, las farmacéuticas avanzan en la vacuna para erradicar este virus. Al momento, hay 11 proyectos en fase 3 de ensayos clínicos, entre ellos la de Johnson & Johnson, la de AstraZeneca y también la de la Universidad de Oxford. Mientras tanto, también Rusia comenzó hoy la aplicación de la Sputnik V a trabajadores de la salud. Y al momento también hay que revisar las cifras. En el planeta suman más de 37 millones 500 mil contagios y más de 1 millón 77 mil personas desafortunadamente han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Continuamos con este viaje por la información internacional. Vámonos ahora a Estados Unidos. Pues mañana podría confirmarse a Amy Connit Barrett como la nueva juez del Tribunal Supremo al comparecer esta mañana ante el Senado. La nominada por Trump aseguró que jamás ocupará el lugar de Ruth Bader Ginsburg, quien murió hace un mes. Esta decisión será factor en la elección del próximo 3 de noviembre. El debate entre Joe Biden y Trump fue cancelado tras desacuerdos en el formato. La última encuesta de The Washington Post pone al demócrata 12 puntos arriba. Mientras tanto, Trump reanudó su gira de campaña por los Estados Unidos. En los próximos días visitará Florida, Pensilvania, Iowa y también Carolina del Norte. Y vamos a terminar este viaje por la información internacional. Vámonos a Italia. Allá fue beatificado Carlo Acutis, el influencer de la Iglesia Católica. La ceremonia se realizó en la ciudad de Asís, donde fue encabezada precisamente por nada más y nada menos que el Papa Francisco. Como aquí le mostrábamos, a Carlos se le reconoce el milagro de una curación de un pequeño en Brasil. El ahora beato falleció a los 15 años a causa de leucemia y su cuerpo se ha mantenido prácticamente intacto desde el 2016. Amigos, Yuri, hasta aquí la información internacional. Yuri, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Un abrazo. Muchas gracias, Ira Mortado. Gracias, Yuri.